¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Hoy les traigo un videíto sobre las preguntas que me han hecho mis seguidores de mi cuenta de Instagram y si no me han seguido, aquí abajito te va a salir mi cuenta de Instagram para que me puedas ir a seguir. Así que arrancamos con este video. Y bueno mis amigos, arrancamos con la primera pregunta. Karina me pregunta, ¿qué tiempo te tomó en crear tu canal? Bueno, en crear el canal en sí no se demora nada. Lo que tienes que hacer es constante y subir videos cada día para que te vayan conociendo y así aumentar tu lista de suscriptores. La tercera pregunta dice, ¿qué tipo de música te gusta? Bueno, mi tipo de música que me gusta es vallenato, salsa, merengue... Bueno, para no nombrarle todos los géneros, me gusta todo tipo de música. La quinta pregunta dice, ¿en qué editas tus videos? Bueno, edito en mi computadora y... Bueno, la sexta pregunta dice, ¿qué tiempo te demoras en editar un video? Bueno, en editar me demoro de un día a un día y medio. Depende cuánto haya grabado, cuántas imágenes logré capturar y todo eso. Otra pregunta que me hace una seguidora dice, ¿con qué grabas? Bueno, ahorita estoy grabando con la cámara Sony, es la CX450. Otra pregunta que me hace un seguidor, ¿con qué haces tus miniaturas? ¿En qué hago mis miniaturas? Hago en Photoshop. Y los textos, trato de descargarme fuentes de la página Dafont. Así que si es que quieres hacer miniaturas o estás haciendo algún proyecto sobre, qué sé yo, audiovisual, como yo hago, o si no, cualquier tipo. Una letra bien chévere en tus textos escolares, colegiales y todo eso. O sea, aquí te dejo aquí abajito, se llama Dafont. Recomendado. Otra pregunta que me hace, ¿qué tiempo te dura en hacer un video para subir las redes sociales? Bueno, el tiempo que me toma es, ponte un día, me voy a grabar, grabo todo lo que pueda, y de ahí vengo acá, descargo en la computadora, y de ahí empiezo a editar al día siguiente. Ya que ese mismo día no se puede editar, sino en un día posterior. Otra pregunta que me hace una seguidora, ¿ya te compraste el álbum de Panini porque vi una fotografía que subiste a tu canal? Sí, sí me compré, pero todavía no lo lleno completamente, o sea que está, partes, partes. Otra pregunta que me hace una seguidora, ¿cuántas cámaras tienes? Bueno, tengo dos cámaras, una Sony y una Samsung. Ya les voy a indicar más adelantito las cámaras que uso. Otra pregunta, ¿has hecho colaboraciones con algún youtuber? Bueno, no he hecho colaboraciones todavía con ningún youtuber, pero sí tengo en mente con quién hacer. Lo que hice, una colaboración, bueno, no fue tan colaboración, no, sino que fue una pequeña entrevista a mi amigo El Carichino TV. Y si no lo has visto, te voy a dejar aquí la tarjetita para que vayas a ver ese video. Otra pregunta que me hace un seguidor dice, yo veo tus videos y son muy chéveres, gracias amigo por el apoyo. Y me gustaría saber, ¿qué haces en tu tiempo libre cuando no sales a grabar? Bueno, cuando no salgo a grabar, me pongo a editar, me pongo a ver qué más va a faltar en mi canal y sobre todo le quiero meter más ganas a este proyecto que me propuse y vamos a lograr con ayuda de todos ustedes. Otra pregunta, ¿te demoras en subir un video a YouTube? Bueno, depende cuántos minutos me salga. Por ejemplo, en el último video que subí, me duró creo que era 5 o 8 minutos. Entonces, grabé bastante, claro, no puedo montonar todo ahí mismo, sino que ir subiendo poco a poco y todo eso. En una pregunta que me hace un suscriptor dice, me llegó una notificación de tu nueva página de YouTube. ¿Es verdad? ¿Es tuya? Sí, sí es mi página secundaria. En el caso que pase algo con el canal principal, ya tengo un respaldo de otra página de YouTube. Si no te has suscrito, perdón, aquí te dejo para que te suscribas a la nueva página mía de YouTube. Otra pregunta que me hace, ¿has editado alguna vez en el celular? Bueno, ¿editar los videos que hago en YouTube? No, todo lo hago en la computadora, en el programa CatCut. Ahora ha salido una versión para computadora y la estoy usando y probando para ver qué tal me sale la edición ahí. Pero en el último video que subí, sí se ve algo de mejoras, pero próximamente va a haber más actualizaciones y todo eso. Y edito en el celular más cuando son así videos de, como es, de TikTok, de Instagram y eso. Ahí uso el celular para editar. Y la mayoría del tiempo no le uso mucho. ¿Tienes hermanos? Sí, sí tengo hermanos. Tengo cuatro hermanas que ya son casadas y todo eso. Me gustaría que visites mi colegio, estudio en el colegio Mejía. Claro amigo, vamos a visitar muy pronto los colegios, va a haber un segmento que se diga visitando tu colegio. Así que si estás en algún colegio y estás viendo mi video, dale, comenta aquí que yo iré a visitar tu colegio para hacer preguntas sobre tu colegio, qué te gusta, qué no te gusta y todo eso. Aquí me pregunta una amiguita, dice, ¿qué tal Diego? Veo tus videos y son muy chéveres. Gracias por eso. Y me gustaría preguntarte, ¿qué hincha de qué equipo eres? Bueno, soy hincha de Liga de Quito. Otra chica dice, ¿cuando editas, sí te jalas en algo? Sí, ya cuando está subido el video en el canal, entonces ahí se fue algo que no quise que suba, entonces eso. Entonces, sí, sí me ha pasado, sí hay errores que a veces se cometen. ¿Por qué nomás editas tus miniaturas? Como dije anteriormente amigo, edito en Photoshop y de ahí trato de hacerle lo más nítido que se pueda en la imagen para que se pueda ver vistosa en las plataformas, no en las plataformas, sino en tanto como en celular, como en la computadora, como en televisor. Otra pregunta dice, ¿qué tal es la aplicación PixArt? Bueno, PixArt es una aplicación súper buena, yo uso esa aplicación para sacar textos o sino para montar algo en TikTok o en Instagram, entonces es súper recomendable. Bueno, hay otra pregunta que me dice, ¿qué tiempo te tomas para hacer un guión o vas a improvisar el rato de grabación de un video? Bueno, a veces improviso o a veces hago un guión pequeñito para saber de qué voy a hablar en el video y todo eso. Acá hay otra pregunta de una seguidora que dice, Hola Diego, me alegro que estés emprendiendo en esto de las redes sociales, te apoyo mucho, sigue adelante. Bueno, gracias amiga por el apoyo y espero que te suscribas a mi nuevo canal también que está aquí abajito y todo eso. Y bueno mis amigos, respondiendo la pregunta que me hacía una amiga, aquí está la cámara con la que salgo a grabar, es la Sony, miren, aquí está, todo bien chévere. Bien, otra pregunta que me dicen, ¿tienes Twitter? Sí, sí tengo Twitter, aquí abajito en la descripción de este video están todas mis redes sociales, así que anda a seguirme. Aquí me pregunta una chica, ¿te gustan los videojuegos? Según veo en tu canal has subido dos videojuegos de mis favoritos. Wow, si es de uno de tus favoritos entonces ya sabes de darle like, comentar y sobre todo compartir en todas tus redes sociales para que más gente pueda ver mi contenido y siga subiendo mis suscriptores con la ayuda de todos ustedes. Y bueno mis amigos, esto ha sido todo el video de hoy, se me quedan muchas preguntas, será para una próxima oportunidad, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Ah, por cierto, no te olvides de ver mi último video que subí del barrio de Solanda, está recomendado. Y bueno mis amigos, sin más que decirles, discúlpenme, se me quedan muchas preguntas por responder, pero eso será para un próximo video. Así que no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau. Chau.